Somos la clave del juego Mami yo vengo de cero Tamo fumando veneno Nena yo estoy soy sincero Siempre me la vivo al cien Y ahora no me importa na Na Eh, eh, cien Lo que quiero es muchos billetes de cien Eh, eh, cien Eh, eh, lo que quiero es muchos billetes de cien Nadie sabe lo que pasaría Nadie sabe lo que pasa en otra vida Así que termina lo que hiciste hoy Para que te recuerden algún día Eh, eh, cien Eh, eh, lo que quiero es muchos billetes de cien Eh, eh, 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 cien De cien No me quiero es muchos billetes de cien Eh, 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 cien Eh, 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 cien Eh, eh, cien Eh, eh, cien Eh, eh, cien Eh, eh, lo que quiero es muchos billetes de cien Eh, 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 cien Eh, 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 cien Eh, 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 cien Eh, 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 cien Gracias por ver el video.